¿Qué tal Transfans? Este es Trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo video review. Ah no. Y les doy la bienvenida a este subcanal. Gracias por acompañarme. Y pues el día de hoy tenemos, después de mucho tiempo, una descajetación. O lo que es lo mismo, la reparación de los daños. ¿No verdad? Bueno, alguien lo entenderá. Este, bueno pues ya me llegó un, una nueva cajita. Y esta vez no está tan grande porque, pues no son muchos. Cut. No son muchos los, este, las figuras que mandé a pedir en esta ocasión. Porque pues entre más costosos son, menos, este, tengo chance de traer más figuras. Este, pues ya, ya saben de quién soy cliente. Por ahí ya también se han dado cuenta, este, que estoy haciendo anuncios. Y pues, todo gracias a ustedes. Sin ustedes, la verdad, el canal de Trooper, no sería el canal de Trooper. Pero sería, el canal de un youtubero más. Así que, pues este, gracias a ustedes, hicimos este, esta descajetación. Y pues lo primero que tenemos aquí es una tarjetita de BBTS. Este, recuerden, este, BBTS tiene, ahí hay un pequeño anuncio de nuestros, de nuestros amigos de BBTS. La nota. Y la primer figura que vamos a sacar es, después de una larga espera, es el MP18, Blue Strike. O, más bien este, ese era, Silver Strike, de Takara. El cual trae, pues, este, ya me hacía falta, ahora sí ya tengo los tres Datsuns. Y, vamos a ver qué más tenemos por aquí. Generations. Generations, ay, qué bonito está. Generations, real. Real, 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 real. Real, real, real. Ahí está. Muy bonito. No van a ser muchas figuras, eh. Como ya se los mencioné. Tenemos aquí a, al Autobot Scoop. Aquí tenemos a Scoop. Miren qué bonito nomás. Miren qué bonito, qué bonito. Tenemos a, pues en esta ocasión fueron los Generations. Y otros dos más. Oh, se ve muy, se ve padre, eh, la verdad. Este es Starscream. De Generations, de IDW. Ahí tenemos. Muy, muy bonitos. Ay, ay, ay. Este es un First Edition. Por fin lo tengo. Y creo que, no, no viene metalizado. Pero ya, por fin me hice del, de Cliffjumper First Edition, que es la versión normal. Al fin, al fin, al fin lo tengo. Tenemos por acá a los, este, al equipo de asalto de Minicons, de IDW Generations. Estos, muy padres. Se ven mejor de lo que, de lo que se ven en los videos. Créanme. Siempre se los, se los he dicho. Se ven mucho mejor las figuras en persona. Bueno, en robot. Que, que en los videos. Así que, cuando me escuchen decir que una figura se ve bien, es porque se ve bien. Y, por último, pues sí, no es, este, no es, no es, no es la gran cantidad de, de figuras. Y creo que este es un, este va a formar, este va a ser, o va a formar parte de los tesoros de, de Trooper. A ver, y creo que voy a abrirlo de una forma más o menos especial. Porque, pues sí, voy a conservar la bolsita. Aunque es una bolsa de estas de, de, de la tienda, ¿no? O sea, no tiene mayor relevancia. Pero, la voy a conservar porque quiero que no se me empolve. Y ahorita van a ver por qué es especial este. Resulta ese ser, que esta figura yo ya la tengo. Y, pues, todavía lo voy a pensar. Si vendo la figura que ya tengo. Porque conseguí esta. Y dirán ustedes, bueno, si esta figura ya la tienes, ¿para qué la compraste? Bueno, me hubiera gustado que esta figura me la dieran a mí, personalmente. Pero, pues fue una manera muy simpática de, de este, de obtenerla. Este es, Red Gar, ya lo vieron, sí, ya lo conocen, sí. Y, a ver, no me veo casi. Pero dirán, oh, Trooper, pero, ¿qué tiene de especial esa figura? Ahora sí vamos a echar un poquito de luz. Ya me estoy viendo más cachetón. Ay, por Dios. Miren, me voy a poner un pequeño, un pequeño amarre aquí. Me disculparán ustedes. La falta de cabello ordenado. Bueno, ¿qué tiene de especial? A lo mejor ya lo notaron, ya le dieron pausa. Bueno, no. Lo que tiene de especial esta figura es... ¿Por acá? Es que esta figura... Está... Necesito luz. Sí se ve. Ya le estoy haciendo mucho de emoción. Bueno, esta figura está... Ay, no parece espejo esto. Esta figura está autografiada. Nada más, ni nada menos que por Weird Aljankovic. Y ustedes dirán, pero, Trooper, ¿quién es Weird Aljankovic? Weird Aljankovic. Bueno, pues Weird Aljankovic es la persona que dobló la voz de Red Gar en la serie Transformers Animated. Y es el mismo que tocó... Bueno, es el mismo que interpretó la canción de Dare to be Stupid en la película de 1986. Si recuerdan esa escena donde salen los Junkions, donde sale el Red Gar del 86. Bueno, pues, este... Esta pequeña joyita viene autografiada por el mismísimo Jankovic. Y, pues, quería compartir este momento con ustedes. Y, más que la... Pues, más que la cajeta, es que lamentación, ¿no? Ay, qué bonitas figuras, ¿no? Este... Son ustedes los únicos con quien puedo compartir así de manera... Eh... De manera... Más... ¿Cómo decirlo? Más significativa. ¿Por qué? Porque ustedes son fans y ustedes conocen tan bien la franquicia. Saben quién es el señor Jankovic. Y, pues, quería compartir esto con ustedes. Un autógrafo del señor. Este... Que está medio locuaz. Busquen ahí videos. Por ahí voy a poner algún link. A ver si no se me olvida de este señor. Que se dedica a hacer parodias de videos famosos. Y, pues... Regar. Animated. Por Jankovic. Gracias. Este fue Trooper. Esta fue la descambulcamentación. Número 425. Claro que, pues, las otras no las he grabado en video. Eh... Y, pues, esperen las revisiones de estas figuras. Eh... El... El concurso de la... El segundo concurso se ha atrasado un poco. Les pido disculpas. Es porque, pues... Tuve algunos pequeños percances inesperados monetarios. Que me han impedido... Eh... Eh... Tener fondos para realizar el concurso. Y no me refiero... A comprar las figuras. Porque las figuras ya las tengo ahí compradas. Este... Son como seis figuras que ya tengo para ese... Para ese objetivo. Espero no tardarme más con eso. Así que... Ya estoy pensando en qué voy a hacer con el concurso. Y estén pendientes a los videos. Me veo como... Ahí. Este... Me veo como un gustoso nerd de los Transformers. Sí... Eh... Me acaba de llegar una figura... No, 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 nada. Bueno. Eh... Me veo... ¿Cómo me veo? Me veo medio raro ahí en la pantalla. Bueno, ya. Este... Entonces esperen el concurso. Pues ya está más próximo de lo que creen. Eh... Ya me atrasé. Así que ya... Pedí disculpas y pues... Eh... Sigamos adelante. Bien. Ok. Eh... Nos vemos en el próximo video. Gracias. Nos vemos. Y este fue... Trooper... Giratorio. Chao. ¡Wiii! ¡Ay, mi marido! ¡Oh!